En este video difundido en redes sociales, se ve claramente como un par de ciudadanos con pistola en mano, asaltan a una familia en el parqueo de una tienda de conveniencia ubicada en el sector de Altamira, en Managua. El abogado Domingo Diogo aseguró que esta es una alerta para establecer la solicitud de aprobación de algún reglamento a nivel nacional, que obligue a mejorar las medidas de seguridad en estos sitios. Deberían hacer una solicitud a la Asamblea Nacional mediante un proyecto de ley que permita que todo el establecimiento comercial tenga responsabilidad, por lo menos, en cuanto al usuario que haga uso de ese parqueo. Porque realmente si usted va a un centro comercial, te encuentra CPF cuidador por todos lados. Pero si pasa algo, nadie te responde. Entonces, debería abocarse ante la Asamblea Nacional y hacer una solicitud formal. Las medidas de seguridad en estas tiendas de conveniencia son insuficientes, incluso para los trabajadores dentro del establecimiento, asegura el experto. Hay un guardia de seguridad dando vueltas dentro del parqueo. La administración de estos centros comerciales siempre acostuma a poner un rótulo que dice, la administración no se hace responsable por pérdida o daño al vehículo. ¿Qué significa eso? Básicamente, todo va a cuenta y riesgo del usuario, del consumidor. El abogado reconoce que la puesta en marcha de un reglamento establecería que los dueños de estos sitios no se eximan de responsabilidad en cuanto al usuario que haga uso de sus instalaciones. Lorenzo Vega Sánchez, BUSTV.